Música The Moonlight Girl 86 The Moonlight Girl 86 A través de la vida Estará bien Solo es una etapa más de la vida Además no hay distancia Que un teléfono o un telégrafo No pueda superar Comentó George Para hacerle sentir mejor a Candy Mientras le traía Un cono de helado A la banca donde ella se encontraba Sentada Mirando el mar melancólica Los puertos están Los puertos Eran sitios que a Candy Sin saber Por qué le daban tristeza Estoy seguro de que el señor Anthony Se comunicará Con nosotros Ni bien llegue a Nisa Añadió el asistente Pero ella seguía cabizbaja Gracias George Dijo al fin con amabilidad Aceptando el helado De nada Contestó él con sencillez Sentándose a su lado Para degustar tranquilamente del suyo Candy con gratitud Notó que era de vainilla Su favorito Usted me recuerda A ella a veces No puedo evitar comentar George entonces Observándola con ternura Como si se tratase De una hija O una sobrina Mientras ella probaba Apenas el helado A Rosemary Aclaró El comentario Le tomó por sorpresa A Candy Distrayéndola por un rato De su aflicción La mamá de Anthony Inquirió para corroborar Aunque ya sabía la respuesta George Solo asintió George ¿Qué hubo entre ella y tú? Se atrevió con algo De timidez y vergüenza A preguntar George Entonces Fijó su mirada En el vacío Adentrándose En sus recuerdos Yo Yo la amaba Yo la amaba Yo la amaba Confesó por fin Animándose a hablar de ello Pero desde el principio Cualquier relación Entre nosotros Fue algo imposible Ella Era una linda chica De ojos verdes Vivaces Con un buen futuro Por delante Y yo simplemente El peón Que la observaba De lejos Moreno De origen humilde El mozo De las caballerizas Alguien que no podía Soñar entonces Ni siquiera Con entrar Para formar parte De su mundo Recuerdo que me encantaba Verla jugar Con su hermanito En el jardín Los dos Solitarios niños Andri Al principio Era incapaz De hablarle Pero ella Con su alma Tan noble Y bondadosa Se acercó a mí Un día A conversar Y logró romper Todo mi temor Desde allí Siempre me invitaba A participar En sus juegos A los que asistía Lleno de felicidad A ella No le importaba Nuestra diferencia De clases sociales Solo nuestra amistad Yo llegué A adorarla Amaba Su risa Cantarina Y su modo Gracil De moverse Gracil Pero siempre Estuve consciente De no ser El buen partido Que ella Pudiese tener En cuenta Quizá yo mismo Me menosprecie Y eso Empeoró las cosas Me menosprecié Debí haberle dicho Que la amaba Antes de que Viniera a estudiar Al San Pablo Aquí en Londres Pero no lo hice Por cobardía Aunque Intuyó Que a lo mejor Lo sabía Pero no aclaré Las cosas Y me arrepiento Por eso Al regresar Volvió con él Candy Bajó la mirada Al escuchar El final triste De la historia Comprendió Que se refería Al Capitán Brower No quería Que a usted Sintiera ese vacío Hoy De no haber Podido expresar Todo lo que Tuviera que decirle Al joven Anthony Por ello Es que le traje Aquí Y George No sabes Lo agradecida Que siempre Estaré contigo Reconoció Candy Con los ojos Llenos de lágrimas E impulsiva Como era Se inclinó Para darle Un abrazo Sé que Brower Se recuperará pronto Es un hueso Difícil de roer Comentó George En diferencia Al Capitán Dándole unas Falmaditas En la espalda Para confortarla Proporcionándole Esperanzas De que la separación Con su enamorado No sería tan larga Bueno Pronto será Pronto será La hora Del almuerzo Le pediré Al chofer Que nos dirija A un buen restaurante Y de allí Es mejor volver O ambos Nos ganaremos Un castigo Usted Con las monjas Del colegio Y yo Con Miss Roy En cuanto Las mismas Le notifiquen Mi desacato Recordó El buen asistente No queremos Eso Acordó Candy Con una expresión Divertida Había recuperado Su buen humor George Sonrió Al ver Que había logrado Su objetivo Que El alma De aquella niña Tan mágica Como una luciérnaga Volviera A alumbrar Bien Entonces Andando Iría a pedirle Al cochero Que Prepare el carruaje Añadió George Levantándose Candy Le miró Mientras se alejaba Y recordó De pronto Una nota Que había encontrado Escondida Dentro De un forro De cuaderno Que tomara Prestado De Rosemarie A la vez De su exploración Con Anthony Al tercer piso Aquella tarde Que de solo Recordarla Hacía estremecer Y que Se le subieran Los colores Al rostro El cuaderno Era de matemáticas La asignatura Que ella más Le hacía sufrir Así que Se había dado El atrevimiento De llevárselo Porque Ella se ha olvidado Con la promesa De devolverla Al final Del año Electivo Tenía la esperanza De que los apuntes De la mamá De Anthony Pudieran ayudarla En sus estudios Ya que habían sido Escritos Durante el mismo nivel Que ella cursaba Rememoró Así las líneas Escritas Con bella caligrafía Que tanto Le habían llamado La atención Hoy me abrazó Estábamos jugando A las atrapadas Y cuando me alcanzó En vez de gritar Que yo había perdido Me abrazó Me encanta Sentir su cuerpo Junto al mío Su olor El contraste De su piel Contra la mía También me gusta Su cabello Cuando se alborota Se lo ve tan gracioso Y tan tierno Me encanta la ternura Que hay dentro de su alma Su temperamento Su fuerza Su bondad Es extraño decirlo Pues nunca antes Me había sentido así Sé que lo amo E intuyo que Él también me ama Me lo dice en sus ojos Cuando posa su mirada En mí Es amor Espero que se anime Y me lo confiese pronto O no esperaré Y lo haré yo misma Ay Rose ¿Dónde tienes la cabeza? La nota Terminaba allí Con un divertido reproche A ella misma Una inconfundible señal De una chica ilusionada La fecha databa De antes de las clases Anotadas en el cuaderno Por lo que Kant intuyó Que a lo mejor Era una hoja prohibida Arrancada De algún antiguo diario De cuando todavía Vivían Litwood La página envejecida Por el tiempo También estaba manchada Por gotas de agua Con la tinta corrida En algunas partes Probablemente Por sus lágrimas El corazón enamorado De Candy Se Lo entendió La incógnita ¿De quién era Al que se refería Rosemarie? Se reveló Ante sus ojos Y le pareció Algo muy dulce A lo lejos Vio una pareja De enamorados Jugando y riendo Y se los imaginó A George Y a ella Con ese bello amor Que no Había podido ser Después de terminarse El helado Se puso de pie Y se tomó Un tiempo Para observar Un rato más El mar azul Y sereno Tan ajeno A los problemas De su corazón Y se juró A sí misma Que no dejaría Morir ese sentimiento Tan profundo Que compartía Con Anthony Porque lo suyo No era un adiós Sino Un hasta pronto Un día y medio Después Ya casi a anochecer Y muchos kilómetros De Londres Una jovencita De larga cabellera Rubio y oscura Ayudaba a unos enfermeros A llevar Compresas de agua Para entender Un enfermo Cuando vio Desde la ventana Un carro A gestacionarse Frente a la casa Y de él Bajar personas Con equipajes Apuradas ¿Pero qué está pasando? Se preguntó Pero entonces Al salir Después de que La mocama Abrera la puerta Y empezaran a ingresar Los primeros individuos Se llevó Una gran sorpresa Cuando vio pasar A su lado Al hermoso Chico rubio Que había protagonizado Sus sueños Más de una noche ¿Antoni? Exclamó Impactada Pero el joven No le prestó Atención Ni siquiera La notó Estaba Preocupado Por ver Su padre Que lo único Que quería Era encontrar Su habitación Así que siguió De largo Desde un principio Continuaron pasando Más personas Con el equipaje Y la chica Aún sin salir Del asombro Tuvo que hacerse A un lado Para evitar Estorbar Con permiso Con permiso ¿Dónde está El enfermo? Le preguntó Entonces Un señor Con visible Aspecto De médico Dentro de la casa De arquitectura Autóctona De la ribera Francesa La conmoción Por los recién llegados Tampoco se hacía esperar Es el joven Brower Hijo del capitán Hoy nos llegó Un telegrama Por la mañana Indicándonos Su llegada Indicándonos Su llegada Es hijo Del patrón Murmuraban Las mucamas Entre ellas Mientras Le veían Impresionadas Al avanzar Hasta la alcoba Que ocupaba Su padre Antony Con cortesía No perdía La oportunidad De saludarles Ya fuera Con palabras O con una leve Inclinación De cabeza Pues ante todo Era un joven Educado Así lo hicieran Sentir un poco Incómodo Cuando por fin Llegó a la habitación Al final del corredor De la planta baja Su corazón Se estremeció Al encontrar Al capitán Postrado En una cama Rodeado Rodeado De enfermeros Su vigor Y vitalidad Tan característicos De él Parecían Haberle Abandonado Por completo Obligándose A permanecer Fuerte Fue hasta Él Y se arrodilló Al lado De su lecho Para sostenerle La mano Papá Ya estoy Aquí Pronunció Con voz Entrecortada El capitán Brower Que había estado Hasta el momento Con los ojos Entrecerrados Intentando descansar Después de superar Un ataque de tos Que por suerte Anthony no había llegado A ver Levantó la mirada Y sus ojos Señaron de emoción Anthony Hijo mío Logró decir En voz bajita Contemplándolo Comprobando Que en realidad Era él Ya estoy aquí Y he traído Uno de los mejores Médicos de Londres Te cuidaré Y te pondrás bien Ya verás Le conversó Anthony Arropándolo Mejor Con el edredo Pero ¿Y tus estudios? ¿Y tu vida? ¿Y Candy? ¿Candy? Preguntó el señor Con la poca fuerza Que tenía Todo eso puede esperar Contestó el joven Resuelto Tú eres importante Para mí Eres mi padre Mi sangre No te dejaría Solo en estos momentos Ni así Me lo suplicaras El capitán Reconoció Su propia Determinación En los ojos De su hijo Y no le refutó Nada más En lugar de ello Le apretó la mano En forma de agradecimiento Gracias a Anthony Por estar conmigo Eres un buen muchacho Dijo Desordenándole Con ternura Al cabello Haciéndole sonreír En medio De toda su preocupación Unas cuantas lágrimas Lo traicionaron A Anthony Pero logró Secarlas Con rapidez Casi al mismo tiempo Que El señor Collins El ex capitán Del Mauritanía Le hablará Nos da mucho gusto Inmenso Tenerlo aquí En Niza Con nosotros Anthony Su papá Mi viejo amigo Está muy contento También por ello Aunque no se lo puede Expresar con claridad Dijo el bonachón Anciano Y el señor Broward De la cama Lo corroboró Con el pulgar Arriba Porque ni a un enfermo Perdía su buen genio Anthony entonces Se puso de pie Para saludarles Como era debido Disculpándose Por su premura Al entrar Sir Collins Yo debo agradecerle Por todo el cuidado Que le ha brindado A mi papá Si hay alguna forma En que se lo pueda Retribuir Por favor Déjemelo saber Y comprenda Que se me hizo imposible Venir antes Anthony explicaba Pero entonces Ingresó también Al cuarto La joven nieta Del Sir Collins A la que no Le había prestado Atención al llegar Y se arrimó Con timidez A la pared De la entrada Permaneciendo En todo momento Al lado De su abuelo Kiki Expresó Anthony sorprendido Notando Como Baron La belleza De la chica Que casi Ya ni recordaba Y también Como esta Se sonrojaba Un poco Ante su presencia A ti también Muchas gracias Amiga Por el apoyo Concluyó Sintiéndose De verdad En deuda Con ellos Hola Anthony Dijo la chica Bajando su mirada De largas pestañas Irremediablemente Ante él No tienes por qué Preocuparte Anthony Es lo que se hace Por un verdadero amigo Casi un hermano Expresó El Sir Collins Para romper el hielo Refiriendose a su amistad De años Con el Capitán Brauer Pero sin que le pasara Desapercibida La complicidad Que existía Entre los dos Adolescentes Ahora que te encuentras Aquí Cuidarás a tu padre Y nosotros Te ayudaremos Pues parte De amigos Tenemos la suerte De ser vecinos Si o no Kiki Jejeje El anciano Bonachón Sonrió Y su nieta Sintió Ahora Lo primordial Es que no te desesperes Si actúes con calma Brauer siempre ha sido Un roble Y Esa enfermedad Es solo un resbalón Los médicos de aquí Le han visto responder Satisfactoriamente Es verdad Corroboró Una de las enfermeras Que en esos momentos Estaba ordenando Los medicamentos Que ya hacían Encima de una cómoda Acababa de tomar Su medicina Mientras el otro Enfermero Le enseñaba A explicar Al doctor Enviado por Miss Alroy El recetario Recomendado Para el señor Brauer Y este Acordaba En Reavisarlo Una vez Despertara bien Del Del letargo Inducido Por la intensidad De la droga Medicinal Lo ves Añadió El Sir Collins Para Anthony Acercándose Para rodearlo Con el brazo Mientras con el otro Abrazaba a su Kiki No le gustaba Ver tanta preocupación Y angustia En alguien tan joven Si pude evitarlo No creía Que fuera bueno Para la salud Ahora relájate Hijo Y piensa Que estás aquí De vacaciones Niza Te va a encantar Es una ciudad Muy relajante Anthony Sintiendo Más calmado Confió En que sus palabras Fueran ciertas Que su padre Pudiera mejorarse Pronto Y él mismo Pudiera Acostumbrarse Allí Los días Se transformaron En meses Que se hicieron Largos E interminables Para Candy A quien le costó Un mundo Acostumbrarse Al vacío Que le producía Estar apartada De su amor A diferencia De lo que creía Que pasaría Desapercibida Una vez Que estuviera Sin Anthony Su propia popularidad No disminuyó Para nada En vez de eso Solo se incrementó La curiosidad De sus seguidores Por saber El motivo De la partida De él Y un comentario Difundido por alguien Puso en evidencia Ante todos La sortija Que ella siempre Llevaba en su mano Símbolo de su amor Eterno Como anillo De compromiso Algo Que emocionó A sus seguidoras Que empezaron A comparar Su historia De amor Como una novela En la cual Los protagonistas Debían comprometerse Desde jovencitos En cambio A la vista De los chicos Aquello La hizo más deseable Inclusive Despertó El morbo De las apuestas Por conquistar Su corazón Así Cande Una vez más Se vio rodeada De atenciones Ya fuera Para solicitarle Consejos O para pretenderla No dejaba de ser Todo un personaje En el colegio Pero ella No por eso Cambiaba Su sencilla Forma de ser Sus primos Sus paladines Se encargaban De protegerla De asistirla Cuando necesitara Ayuda Y de ahuyentar A sus múltiples Pretendientes Cuando era necesario Sus amigas Por su parte Al verla Deprimida Se delegaban El ayudarla A estudiar En las materias Que se le hacían Difíciles Para que no cayera En sus calificaciones Y no permitían Que sus enemigas Se les acercasen Mucho Trataban Por todos Los medios De ignorarlas En especial A Elisa Que desde el final De las vacaciones Les quitó Completamente El habla Y no perdía La oportunidad De lanzarles Sátiras Para hacerla Sentir mal Aunque se Advirtiera También Entonces Una tristeza En ella Quizás Por su ruptura Definitiva Con Terry Quien al igual Que ella Se alejó Totalmente Del grupo O quizás Debido a la ausencia De alguien más Como se rumoraba Por allí Debido a algún chisme Que sus propias Amigas Habían dejado Escapar Más Algo Muy dentro De ella Cambió Mientras Asimilaba La soledad Hola Soledad No hace falta Tu presencia Empezó A apartarse Poco a poco Del grupo Ya que se sentía Además Cuando estaban Los cinco Juntos Y ella Era el número Impar Que sobraba No le agradaba Que le recayera El papel De violinista Dios mío Cada vez que salía Con ellos Y sabía Que en el fondo Ellos también Se sentían incómodos Por lo que optaba Mejor Por retirarse Con cualquier Escosa Así Empasó Pasar los días Libres Encerrada En su cuarto Leyendo Y releyendo La correspondencia Que mantenía Con Anthony A quien Le escribía Casi a diario Esperando Que llegara El día De su reencuentro Pero mientras Tanto Por las noches La atormentaban A menudo Las pesadillas En que de alguna U otra forma Lo perdía O terminaban Por separarse Para siempre Anthony Por favor Regresa No me olvides Varias veces Se levantó Con aquella frase En sus labios Un quinto domingo Aquella fecha Tan especial Esperada por todos En la que el grupo Con bastante enteroidad Había planeado Ir al circo Y ya se ha emocionado Steer Fue el primero En notar La visible atención De faltar de Candy El tiempo vivido Junto a ella Le había enseñado A conocerla Y notar Que su ausencia De comentarios Y emoción Sobre el paseo La noche anterior A esa Durante la cena Daba todas las indicaciones De que no asistiría A la cita Aquel día Por ello Aún faltando Unos 15 minutos Para que abrieran Las puertas Del colegio Y dejaran salir A bordar los carrujes Y los gozos Automóviles Decidió ir A comprobar Que su intuición No la traicionaba Y dicho Y hecho La encontró Descansando Con tranquilidad Debajo De un árbol Con el pequeño Clint En su falda En la parte Alejada del jardín Donde el animalito Vivía Y que casi Nadie Frecuentaba Tenía los ojos Cerrados Y parecía Dormida El que llevara El uniforme negro De parada Corroboraba Que no tenía La menor intención De ir Prefiriendo Quedarse En lugar De ello A escuchar La misa Que empezaría Dentro de poco Estir recordó La conversación Que tuviera Con Anthony La noche Antes de partir Cuando él Confiado En su buen Sentido De la responsabilidad Y en su forma De ser Centrado Lo había Pedido Que fuese El principal Protector De Candy Él No lo iba A defraudar Por eso Se acercó Con cuidado Para no Despertarla Bruscamente Al sentir Su presencia El animalito Salió corriendo Y trepó A su árbol Pero ella Continuó Profundamente Dormida El contraste De su piel Blanca Nivea Con la oscuratera Del uniforme Le daba Un halo Casi místico Angelical Y estira Al caminar Hacia ella No pudo Dejar De notarlo De repente Recordó También Por unos fugaces Momentos La ilusión Que había sentido Al conocerla Y aquellas Traviesas Mariposas En el estómago Que Debido A las circunstancias Nunca A su favor Había dejado Morir Casi Innotizado Extendió Su mano Y quiso Tocarla Acariciar Una de sus Tarzas Mejillas Pero se vio Atrapado En el juego De ella Que con astucia Y de improviso Le agarró La mano Abriendo Los ojos De golpe Y sorprendiéndolo Haciéndole gritar ¡Ah! ¡Ah! Candy también Profirió un grito Agudo Y luego Rompió A reír ¡Te atrapé ¡Caíste! ¡Caíste! Le sacó En cara Candy Casi Me matas Se quejó Estoy respirando Agitado Con una mano Sosteniéndose El pecho Y con la otra Acomodándose Las gafas Que casi Se le había Resbalado El susto ¡Qué exagerado! Comentó Ella sacándole La lengua Y sacudiendo El uniforme Mientras Se levantaba ¿Qué estabas Haciendo ahí? Añadió Con mirada De sospecha Pero luego Dejó en claro Que bromeaba Al sonreír Yo Trato De excusarse A Stih Bajando la mirada Y tratando De esconder En algo Su sonrojo Vine a buscarte Ya los coches Están por partir Stih La verdad Es que no tengo Ganas de ir A ninguna parte Confesó Candy Mientras ambos Empezaban a caminar Pero eso no está bien Argumentó El joven inventor Candy Eres joven Llena de vida No debes Cerrarte al mundo A Anthony No le gustaría Que lo hicieras Él quiere verte feliz De eso estoy seguro Ella ojó la mirada Sintiendo Un escozor En los ojos Al escuchar El nombre De su novio Ya han pasado Tres meses No sé cuánto tiempo Más durará Esta separación Dijo Yendo a sentarse A una banca Que había A un lado Del sendero Del jardín Can Stih Trata de acercarse Yo sé Que el capitán Brawer No tiene la culpa De esto Es más Me alegra saber Que se está recuperando Pero tengo miedo Miedo De que esa separación Se profundice Y terminen Y terminen Y terminen Por alejarlos A Anthony Y a mí En lo que sentimos De verdad Tú me entiendes Stih Le explicó a su primo Cuando se sentó A su lado Por no confesarle Con claridad Que la cercanía Existente Entre Kiki Y Anthony Apretándole Mejor que vengas Conmigo Es decir Con nosotros Al circo Expuso él Levantándose Y extendiéndole Una vez La mano Sintiéndose De pronto Un poco nervioso Pero Stih No hay Peros válidos Andando Pero ¿Y mi uniforme? Reprochó ella Aceptando su mano Para levantarse Eso debió haber Pensado Señorita Antes de planear Dejar Antes de haber Dejado a sus amigos Un quinto domingo Mira Eso debió haber Pensado Señorita Antes de planear Dejar Plantado A sus amigos Un quinto domingo Le regañó Él en forma De broma Mientras La conducía A la salida Rodeándola Con el brazo Con cariño ¿Acaso Nunca te imaginaste Que podría ser Descubierta A tiempo? O Es que No contaba Con la perspicacia De mi querido primo Que aparte De ser un inventor Genial Es admirador De Sherlock Holmes A la bocanda Y entonces Riendo Así es Mi querida Watson Confirmó Steve Siguiéndole el juego Le encantaba Verla sonreír Y sentía Que siempre Sería capaz De hacer Cualquier cosa Con tal De conseguirlo A Anthony Era muy afortunado De tenerla A su lado De eso No le cabía La menor duda Eran y serían Días difíciles Pero era un tiempo De reponerse Candy era una chica fuerte Y nunca Ninguna Contrariedad En el camino Como había dicho Estir Le iba a vencer Música Gracias por ver el video.